Está en el disco, se llama Botas, Botas Nuevas. Tengo Botas Nuevas, para días de tormenta, si las cosas se ponen feas por aquí, aunque ahora no lo entiendas o no lo quieras ver. Lo mejor de la mitad, pasa solo una vez. También tengo una maleta, que está medio hecha, esperando la señal acordada. Si las cosas se ponen feas, no se sabe lo que tenga fe, es mejor que lo sepas de una vez. El que duerma en mi coche, todas las semanas, denote las galaxias, haciendo dormir. No habrán, las noches de tormenta, solo habrán, las noches de calor. No voy a cometer la tropeza, negociar con quien no lleva razón. No. 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 No.